Buenas gente, hola de nuevo, digo hola de nuevo porque estoy subiendo un vídeo que todavía no está publicado pero bueno cuando vayáis este que ya está publicado anterior si estoy subiendo he hecho un vídeo nada hace dos minutos digo voy a aprovechar y hago otro bueno gente sigo en Debian, sigo en Debian 12 como dije en el vídeo anterior a la cual he convertido a Testing Seed vuelvo a repetir para la gente novata en estas ramas de Debian no lo recomiendo, mantaneos inestable así que niños y niñas hacedme caso y hoy vamos a hablar de una alternativa apt yo llevo muchísimo tiempo usando distros con apt la misma Debian que ya sabéis Debian a Debian y a vosotros y a vosotros encontré en la calle Debian a Debian a ti te encontré en la calle y bueno y luego ya vinieron Ubuntu etcétera 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 y yo pues he usado desde aptitud de mis tiempos aptjet apt y ahora pues al parecer hay un una alternativa un proyecto que se llama Nala, que no Nala, nuestra amiga Nala Yamir, este era guapo que se llamara Nala Yamir y bueno lo he conocido, yo ya lo conocía, yo conocía Nala pero nunca lo había probado y lo mismo que en el vídeo anterior he visto aquí un un artículo bastante bien planteado, bastante interesante, del amigo Joan Carles al cual vuelvo a recomendar este blog, dejaré siempre los enlaces abajo, créditos para él y bueno pues viendo este artículo como Joan Carles se explica siempre tan bien y escribe muy bien y digo voy a probarlo a ver qué pasa voy a probar Nala y nada simplemente lo he instalado y voy a comentar a ver cómo va con todos vosotros ustedes bueno cómo instalar y usar Nala como gestor de paquetes para reemplazar a apt aquí nos comenta el amigo Joan Carles que en la gran mayoría de distribuciones que usan apt como gestor de paquetes de alto nivel, por eso ya sabéis, paquetes de alto nivel de bien no tiene ningún paquete, sea de bajo nivel, nada, son de anteriormente este gestor de paquetes funciona bien, no obstante también es cierto que presenta algunas limitaciones por este motivo con el en el siguiente artículo veremos cómo usar un gestor de paquetes alternativo que se llama Nala, antes de iniciar la explicación de cómo instalar sonora veremos los principales inconvenientes del gestor de paquetes apt, yo debo decir que para mi uso, para el uso que yo le doy a apt que es instalar y existen las cosas y borrar ese clean, auto clean, auto remove, etcétera el auto remove con apt hay que usarlo con mucha mucha moderación, mucho cuidado porque a veces en un auto remove te puede quitar cosas que no de que no deba lo sé por experiencia porque el resto más de nada debían por eso y quien dice debían dice un to min, etcétera entonces si le tiráis alguna vez tenéis movida la distro y tenéis mucha morralla que ya no es necesaria de paquetería y usáis auto remove, cuidado porque puede incluir cositas paquetes dentro de la lista que no se deban quitar, así que eso hay que leerlo paquetico por paquetico bueno, vamos a ver, los inconvenientes del gestor de paquetes apt por defecto no permite descargas paralelas es algo que tampoco digamos, pero bueno, por este motivo entre otros es más lento que otros gestores de paquetes por ejemplo pacman, si es cierto que de los mejores y no el mejor para mí, que existe el más rápido, etcétera qué más, los mirros configurados por defecto no acostumbran a ser los más rápidos en función de nuestra ubicación geográfica esto es algo evidentemente que tenemos que hacer manualmente, si entiendes Debian en su mundo no te supondrá ningún inconveniente, pero bueno solucionar este tema en Debian se usa repositorios redirectos, también se puede usar otras herramientas como apt-spy o not-select y esto ya hay que saber usarlo, evidentemente no es fácil consultar el historial de paquetes instalados, cabe decir que es posible bueno, en un uso doméstico, yo al menos en mi uso no es que suela consultar estas cosas, pero bueno, bien es saberlo bueno es saberlo, mejor dicho y la lectura del contenido mostrado por el terminal no es visualmente atractiva eso sí es cierto, hace poco más feguilla por ejemplo, para más se puede configurar, para mandear se puede configurar en columna, en color inches, etcétera, etcétera y entonces bueno, pues ventajas de Nala permite descargas paralelas, podemos configurar varios mirros de forma simultánea voy a leer lo más reseñable y luego negrita y vosotros ya en el enlace que he compartido hace rato por redes sociales si ha sido muy comentado por cierto vamos a darle aquí visitas al amigo ya pues nada, vosotros ya lo lees con más detenimiento dispone de una herramienta para detectar y usar los mirros más rápidos y mediante el comando Nala History podemos consultar la totalidad de acciones, etcétera y los resultados se muestran en pantalla serán mucho más coloridos, color inches, eso en estos tiempos y fáciles de leer que el gestor de paquetes es apt instalar Nala es tan sencillo, tan repositorio como sudo apt install Nala yo ya lo he instalado en su última versión, en la versión de Debian Seed que es la que me encuentro ok, vamos a tirarle aquí un esto es nada porque yo siempre me tengo en este lado veis que lo tengo en su versión más reciente y aquí me dice, veis los paquetes indicados a continuación de forma automática use apte after auto remover para eliminarlo lo que decía antes, cuidadico compacto con paqueticos que nos dice auto remote de apt eliminar que a lo mejor nos hace faltar alguno se está porque yo antes he estado quitando cositas bueno entonces qué más podemos ver aquí una tabla de equivalencia bueno aquí dejar los enlaces a la wiki de nada etcétera no y tenemos una tabla de equivalencias para comparar cómo trabajan a la con es ir puesto con apt no en nada sería en apt sería pte insta el nombre paquete y en la nala install paquete es decir que es lo mismo así no nos equivocamos en apt sería remove paquete apt remove y en nala remove en apt auto remove y auto remover en nala no cambia en apt purge ya sabes cuando para estar para quitar un paquete con todas sus dependencias pues en nala porque también en nala en apt auto remover en guión guión porque pues aquí en nala sería nala auto purge aquí cambia en vez de doble guión detrás del auto remover con purge pues auto purge está muy auto remover auto purge me gusta me gusta auto purge el client es igual en el nala que en apte clink 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 edu de juda y lo mismo el upgrade aquí no pone nada un guión simplemente no sé por qué si es que se le ha pasado yo aún es que no hay equivalencia no lo sé supongo que será ugray vamos a verlo venga qué pasa sudo nala bueno vamos a tirarle primero un update para que veamos qué tal o qué bonito fijaos qué cosa más bonita visualmente en comparación por ejemplo con apt sin cambios actualizado tanto sin cambios sin decirte te dice los mirrors los que están sin cambios lo que no ha habido ningún cambio de paquetería y actualizado pues si este el security de bien de testing cuestión ha obtenido tanto en un segundo en tanto todos los paquetes están al día al día que no el mercado nada de decir ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas con vosotros ustedes que lo estoy probando con vosotros ustedes que no lo había probado antes entonces como yo siempre digo para que veáis mi reacción en directo no lo había probado antes lo prometo lo prometo palabrita niño jesús no lo había probado antes pero está muy bonito a joder te pone aquí con este cuadrito en verde qué guapo qué guapo ahora vamos a ver el upgrade que hay yo en carles no pone nada a ver si es que se le ha pasado o es que simplemente es un update no lo sé sin cambios sin cambios hostia pues yo en carles se te ha pasado lo que hay pues aquí está desinstalado automáticamente desinstalan automáticamente lo que decía antes del auto remov me dice que no hay realizaciones pero que me si quiero me puedes desinstalar estos paquetes desinstalar automáticamente automáticamente cuatro paquetes espacio en el disco libera uno como un mega hostia que no debe decir que no quiero que eso sería el auto remov ok abortar venga pues ahora si yo encarles de el vídeo que nos diga por aquí porque aquí hay un guión en una la obra y es decir el apete de su gray sería quina la obra y guión guión full abete y aquí está apt o green nada o gray o ut después aquí viene una la obra de entonces esto no sé yo bueno vamos a continuar por aquí sé aquí ya se vienen a la obra y aunque aunque aquí viene exacto ap de marjón marcar un paquete como un viejo pues sería un grey es club de paquete apt-list upgrade list gradable un gran dable en apt y guardable en nala listar paquetes apt-list apt-list nala list vamos a ver vamos a alistar venga nala list hay la virgen aquí va a listar la totalidad de los paquetes que y fijaos qué guapo te lo pone no por ejemplo de bien trisima intentan te lo pone con en verde luego en la flechica está está todo muy bien ahora para ver yo no sé los miles de paquetes que habrá aquí vamos a ver la lista qué maravilla de nala naya en apt-list información listado de información detallada totalidad de paquetes pues nada igual lo mismo aquí pone más guiones es decir lo que pone aquí con con guiones en apt es que no tiene equivalencia si está en ala pero no tiene equivalencia en en apt no sé seguramente nada licene a tener la lista totalidad para que esté instalado nada fit esto me ha gustado mucho nada fit nada fit me ha gustado me ha encantado vamos a verlo nada fit es que ver los miros más rápidos para acelerar las descargas vamos a sudo nada la sudo nada fit venga ahí está comprobando obteniendo los servidores de espejo de debia o fijaos que barra de por eso roja iba aquí y andando qué maravilla qué maravilla esa es la totalidad de los servidores 293 qué maravilla verdad gente 98 99 por ciento hay que barrita más bonita 93 y ahora no sale aquí en un cuadrito faster mirrors index nos pone el tiempo de acceso 10 milisegundos 12 tan 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 el más rápido sido el ulises hostalia punto con debia el 12 milisegundos la de universidad de vigo efica qué maravilla la puntuación son los milisegundos que tardan descargar el archivo release la civilidad de espejo que desea mantener la civilidad de ese espejo que desea mantener separados por espacio 1 a 16 ahora mismo no voy a mantener ningunos no voy a tocar es decir que yo lo he puesto a mano y a mano se va a quedar pero si te da la opción de cambiar por ejemplo si quieres cambiar a austalia o a la ola ubico pues marcaría solo uno al dos o si quieres cambiar al cica para la gente que estamos en españa estoy hablando este que a mí evidentemente me da más rápidos lo de aquí en lo de los de mi país como no quiero cambiar ninguno simplemente le voy a decir control c y ya está y aborto pero podemos cambiar desde la herramienta si queremos yo tengo los genéricos de devian canarias de devian pero si queréis cambiar pues ya veis aquí que nos da en la lista los que queramos que queramos ok que más tenemos por aquí en a la history es para mostrar la totalidad de operaciones history md y de deshacer la operación realiza en el pasado nada history red redo y de para repetir la operación realiza en el pasado nada certeza nada show esto me interesa nada show paquete para la información detallada vamos a ver por ejemplo nada show qué paquete podemos vamos a probar con fm pg pues aquí tenemos la información más grande que lo veamos la información de nala show fm pg versión arquitectura instalado cien de prioridad esencial sesión tan 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 responsable de 10 multimedia mantenedores las dependencias los paquetes sugeridos el sitio web tamaño de descarga que lo pone todo en español en toda la descripción y el paquete contenido fm pg f play con el cual estoy mostrando mi webcam ff prove cada prueba de gente de dinero si fuera de apple no sería pro que sería diner inche en broma hombre y cute fast star bueno y vamos a compararlo vamos a compararlo con apt apt es también apt show correcto entonces venga vamos a compararlo con apt show ffm pg bueno aquí tenemos donde está aquí a partir de aquí es a partir de esa línea negra es fm pg el paquete a partir de todo en inglés el paquete las dependencias aquí veis que nos ponen colores en en un en un bloque en una columna como como arts cuando tocamos el pac man aquí no que le pone todo apete así tumbado las sugerencias la página web información pues cambia 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 además tenemos todos quienes en todo aquí en español en descripción y el contenido pues mira la diferencia de mucho más visual evidentemente nada no pues nada esto ha sido nada me quedo con esta utilidad de los de los mirrors de momento me ha gustado me ha gustado y vuelvo a repetir lo estoy probando con todos los otros ustedes no hay probantes de momento creo que voy a seguir instalando paquetes instalando y desinstalando con apt pero voy a ir usando nada para hacerme sin ala lo impide así si nada lo impide y voy voy a ir usando nada y poco a poco para adentrarme a su uso y sobre todo algo más decir que no pues podría usar esta herramienta de los servidores más rápidos que vimos aquí en el afiche pues para elegir en un momento dado si veo que los servidores genéricos de debian van demasiado lentos en vez de hacerlo de manera manual ponerlo con con debian en software que de herramienta de debian pues se puede hacer donde está el software aquí vamos a abrir la herramienta de debia veis pues ahora de aquí tenemos descargar desde principal u otros y veis que tenemos muchos esto tendríamos que hacerlo de manera manual país por país etcétera y buscar el más rápido pero en este caso con nada veis que es mucho más cómodo no pones nada fech fit y ya está pero entonces si me interesa me interesa esto y luego ya iré probando poco a poco y no me voy a ir desde el vídeo sin sin ver alguna instalación pues venga vamos surdo nala install que podemos instalar que podemos instalar que no tenga tengo todo que es lo que tengo yo tengo de todo extra ver y no tengo me parece estar el reproductor el foro el ford de clementine extrao el ford de clementine no lo tengo venga vamos a tirar su don a la instal ya está la versión más reciente y además me da la opción de desinstalar estos paquetes se empeña en que los en que los desinstalen desinstalan 24 paquetes no que es lo que tengo que 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 no tengo instalado para para instalar no lo sé in escape in escape no lo tengo ahora venga me parece que no lo tengo me parece inca escape que está el mejor programa para ya sabe para ese vg etc sudo nala install y es que ya está en su decisión más reciente que es lo que no tengo instalado madre de dios simple skin record estará estará no se están repositorios como ya prácticamente simple sudo nala install simple skin record es instalando aquí no está instalado me pone instalando paquete aquí en verde para que lo veáis y me quiere desinstalar también de manera automática los los paquetes que me dice apete con auto remov desinstalar automáticamente instalar dos paquetes simple sin recorde siempre que te cae del live e instalar y desistir cuatro paquetes pero no me da la opción nada de que decir solo instalar no desinstalar no sé si es porque bueno decirle que sí que paquetes son y r&r balance me suena algo que es de energía y todo eso yo en esto en estos casos lo que hago estilo totalmente yo yo estilo totalmente casero estamos a la pantalla ahí está porque cuando todo esto de pantalla se queda a la verdad me porque si luego me hace falta un paquete digo así recuerdo como el nombre no venga voy a decirle que si ya nada no sea más pesa nada venga desinstalar eso está la mes simple sin recordar que lo voy a quitar luego porque eso ya no tiene soporte para bailar y no me sirve y venga desde que sí hoy qué bonito qué bonito qué bonito madre de dios qué bonito hostia la virgen qué bonito todo de la barra de progreso en colores verde aquí hasta el 100% la velocidad etcétera y desinstalando en rojo para que veamos dando el peligro y configurando hostia 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 y ejecutando de pkg guau 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 y la virgen bueno pues entonces pues ya está ya habéis visto como como instala una cosita ok venga espero que sea de utilidad nada si queréis darle un un toque si yo como yo una pruebita pues aquí lo tenéis y nada y gracias a joan carlas por bueno por darnos una explicación de este gestor de paquetes para como posible el reemplazo a pt dejaré abajo la cajita de descripción dejaré el enlace a habló de joan carlos ok venga gente like suscribe campanita comparte etcétera 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 nos vemos en otro vídeo venga chao